La decisión debe ser cinco minutos más. Algunos de los cinco minutos se les hace una hora. Pero nos levantamos cada mañana tomando decisiones. Pero esas decisiones son normales, corrientes de todos los días. Pero la vida comienza a cambiar cuando nosotros tomamos decisiones fuertes. Decisiones que al tomarla nos duelen. Y esas son las mejores decisiones que Dios quiere que tomes. Porque si no te duelen, no te favorecen. Muchas veces nosotros pensamos con la mente humana. Y creemos que las decisiones que nos duelen nos van a llevar al perjuicio. Nos van a llevar a la derrota. Nos van a llevar al fracaso. Y no, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en las decisiones dolorosas que llevan al éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Cuántos mujeres y hombres quieren ser exitosos? ¿Saben lo que significa la palabra exitoso? Diferente a la palabra éxodo. Son muy parecidas éxito o éxodo. Éxodo significa salida, pero no llegada. Es lo que hicieron el pueblo de Israel cuando salió de Cristo. Pero nunca llegó a la tierra prometida. Y éxodo es lo que la mayoría de la gente hace. Pero Dios no quiere que andes en el éxodo. Dios quiere que andes en el éxito. Éxito significa salida, pero llegar a la meta. ¿Cuántos tienen metas aquí? Ninguno tiene metas. Bueno, antes de su mano. ¿Cuántos tienen metas? Cosas que quieren en la vida. Yo desde muy pequeña, gracias a Dios, nací en una cristiana. De cuarta generación pastoral. Mis bisabuelos, mis bisabuelos y mis padres actualmente son pastores. Y yo, una misionera, en el cual pastoreamos muchos años en Argentina. Y ahora una profeta que anda predicando por las naciones. Pero no me avergüenzo del evangelio. Cuando era joven, siempre le ponía metas. Siempre le ponía llenos. Que muchos cuando somos jóvenes los ponemos. Pero a medida que vamos creciendo y vemos la problemática de la vida, nos echamos para atrás. Y vemos la situación de la vida. Y vemos que para ser exitosos, muchas veces pensamos que necesitamos dinero. Pero tampoco es así. Cuando tú te propones ser una persona exitosa en Cristo, Dios está en tu favor. Pero necesitamos entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Yo quiero que le mires el dedo a tu vecino. El dedo pulgar, vamos. Mirale el dedo pulgar. Miráselo. ¿Qué tienen los dedos de tu mano? ¿Qué tienen? A ver, ¿qué tiene de especial ese dedito gordo? ¿Alguno tiene más gordito, otro más flaquito? ¿Pero qué tiene de especial? ¿Para qué se usa este dedo principalmente? Para nuestras huertas. ¿Y por qué cada uno de nosotros tenemos una huella digital única? Imagínate, si Dios se preocupó para hacerte una huella digital única para ti, ¿cuánto más con tu propósito? ¿Cuánto más con tu llamado? Dice la palabra de Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y eres un destino. ¿Y tú crees que Dios hizo un destino para que vengas a sufrir a esta tierra? Decirle que está a tu lado me parece que estamos equivocados. Amén.